¿Qué es la ley para frenar los aumentos abusivos a los profesionales en ciencias médicas? El representante de la Unión Médica, Edwin Solano. Solano expresó que este proyecto de ley puso fin a un conflicto presentado en 1982 y se basa en el cálculo de los salarios ordinarios de este tipo de trabajadores, no así los extraordinarios. Solano también destacó que esta forma de cálculo no genera ni trastornos ni privilegios. Dice que esta ley no crea salarios desproporcionados y mucho menos que crea salarios abusivos. En 11 ocasiones esta ley ha pasado por el tamiz de la sala constitucional, en muchas ocasiones, las dos últimas en el 2013, y vuelve la sala constitucional a decir que los salarios que se generan con la ley 6836 no son abusivos, no son desproporcionados y no son discriminatorios. El diputado Ronnie Monge Salas externó que se debe ser cuidadoso ante un eventual cambio. Mi preocupación se da es que en la ley se dé el enganche y que al hacer el desenganche vía decreto, después algunos doctores o algunos profesionales de ciencias médicas quieran reclamar al Estado costarricense el no crecimiento de su salario por el enganche, porque el desenganche se hizo vía decreto y no por ley, y que después, dentro de algunos años, el Estado costarricense tenga que hacerle frente a demandas millonarias. El proyecto continúa siendo analizado en la comisión.